Música Pero deja tranquilo Jota, que respire Rafael Rafael Perdón chicos, eh Rafael Ninguno de los dos, ninguno no lo vaya para allá Es que no va a respirar Oye Rafael Rafael Vamos, dale, dale Señores, a su sitio por favor Señor Rafael Clamoso Él es lo suficientemente grande como para saber Señor Jota Benz, por favor Acérquese Señor Dulio, por favor, al centro Bueno, esto fue así, ya lo dijo el tribunal Primera competencia de la noche Jota Benz y Dulio Baleona Buen enfrentamiento, creo que el secreto estaba en quien cargaba mejor La pelota, recordemos Es así, ¿qué pasa Dulio? Molesto, molesto porque Falta ritmo Falta ritmo Igual yo te digo, es un tema de simplemente El que colocaba bien la pelota De 40, 60, 80 kilos Muy pesado Lo hemos visto también a Jota Un mes y medio de dejar de competir Y quieras o no Te quita bastante ritmo Es verdad Están ahogados los dos, China Entonces Va a ser muy difícil que pueda retomar Ese ritmo de competencia Como el que terminaron el año pasado Pero bueno Lo dijo el tribunal, China ¿Cómo va a ser esto? Efectivamente Efectivamente Al haber Jota logrado el punto Va a poder escoger a su equipo Y Dulio va a tener que esperar A ver qué decisión tomará el tribunal Respecto a él Y a qué equipo irá Señor Jota Benz Lo felicito porque siguen tanto Con el mismo nivel En el que terminamos el año pasado El año pasado Señor Jota Fue un año Donde usted Le demostró a todo el Perú Lo guerrero que era Ay, está como lo está llevando Ahora por el camino Y que usted no es el hermano de Se supo ganar su propio espacio Dentro de la competencia Pero también sabemos Que la mitad De su corazón es combatiente Y la otra mitad Es guerrero O sea Hoy le pregunto Señor Jota Benz ¿A qué equipo Quiere usted pertenecer esta noche? Guerreros O combatientes Me encanta el tribunal Como decidió que era 50-50 Pero bueno Ya está Muy bien Aquí Jota está escuchando a Patricio Jota está escuchando a Rafael Todo el mundo se le está acercando Pero al final Va a hacer su decisión Jota Mírame a los ojos Concéntrate aquí Jota Yo sé que estuviste Años en combate Pero el año pasado Fue sorprendente Fue un año maravilloso Demostraste de lo que estás hecho La capacidad que tienes Para competir Y el cariño No te supimos tener en el equipo No te supimos tener en el equipo Yo sinceramente Y tú lo sabes Una de las personas que más me dolió Que se pase Junto con lo que pasó con Costi Fuiste tú también Y eso Si tuviera que volver Benz Y ese nombre te lo hiciste aquí Y en Los Guerreros Te ganaste el cariño del público Y a mí me parece Que si en algún momento Ellos tuvieron la oportunidad De tenerte Y no te eligieron Para qué pensar en eso Concéntrate de aquí en adelante Te fue recontra bien El año pasado Estando en Los Guerreros Este año podría ser mejor Bueno Señores Ya los escuché Señor J. Benz Llegó el momento de elegir Combatiente O Guerrero Eso se puede hacer Para ellos también Intentaron Señor J. Benz Quiero saber Antes que me dé El equipo ¿Por qué lo eligió? Antes que nada Buenas noches Muchas gracias Por las palabras De todos Y El año pasado Fue un año Súper, súper difícil Para mí Yo entré Y Piero lo sabe Zaid lo sabe Yo entré Con unas ganas Increíbles De defender Los Los colores Que me pertenecían A mi defender Que me tocaba a mi defender Que era el rojo Y el verde Lo hice Creo que llegué primero Como un reemplazo Lo hice súper bien Regresé al programa Y lo vuelvo a recalcar Me dejaron al último Y creo que después Cuando vieron De que le ganaba Al 85% De su equipo Recién comenzaron A decir Que sí Que nos arrepentimos Y eso para mí En verdad Las palabras Se las lleva el viento Ellos me demostraron Que las acciones Hablan más fuerte Y nada Hay muchísima gente También que Que sigue Si bien es cierto Vamos a decirlo Tienen una fanática enorme Me ha tocado Recibir todo tipo De comentarios Y yo esta noche Al equipo que voy a ir Es Vamos señor J Por favor Rafael Guerrero o combatiente ¿Qué es lo que decidirá J.B. J.B. Será guerrero Será combatiente Los capitanes Jugando un partido aparte Tres Dos Uno Guerrero o combatiente Señor J.B. J.B. ¡Vamos! ¡Vamos señor J.B. Bueno Eh ¿Guerreros o combatientes? Yo creo que Que tengo que rectificarme Y les voy a demostrar Que yo sí tengo camiseta Y por eso me quedo en los guerreros ¡Sí! ¡J.B. 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 ¡Sáquen guerreros! Es guerrero Rafael Cardoso ¿Escuchaste? ¡Guerrero! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Yo ya lo sabía Yo sabía que le iba a elegir A los guerreros Yo les hablé De lo que había en su corazón Cuando Rafael venía aquí A hablarle a la oreja La verdad sí me preocupé Porque como él es tan incisivo Casi siempre Pensé que podría lograr convencerlo Pero no Se queda con nosotros Se queden los guerreros ¿Qué pasa? No, solo quería decirle A los retadores Estas cosas pasan ¿Saben por qué? Por no valorar Por dar la espalda Ahora J.B. Está acá Y yo también estoy aquí Y ustedes saben ¿Cuál es la verdad de eso? ¡Qué no le quito! También tengo un recadito para ti No es retadores Es combatientes Pero eso significa que ni siquiera Siente que es combatiente Ya ni se acuerda Ya ni se acuerda ¿En qué? ¿En qué? A ver, calmes un poquito Que no se ha ganado la temporada Y esto termina en abril Lo que ha hecho el señor Lo que ha hecho el señor J. Está bien Se respeta la decisión Me da mucha pena Me hubiera encantado Que esté en el equipo Pero nada Va a cambiar obviamente El cariño que se le tiene La decisión está tomada Y punto Se le desea lo mejor En el equipo donde esté Ahora, vamos a ver Qué es lo que va a pasar Con Duilo Balebuona Que también es un excelente competidor Está fuera de ritmo Pero estoy seguro Que en una o dos semanas Se va a enfrentar Espero yo A J. Benz Y me encantaría ver Ese duelo de acá Dos semanitas Para ver quién se lleva Esa primera campana Pero todavía no sabemos Si se quedan los combatientes Duilo Estoy planteando Pero A mí me encantaría Que estén los guerreros también Bueno, a ti te gustaría Que todos estuvieran en los guerreros Pero no estás así pues ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si ellos quieren estar ahí Si se sienten cómodos En buena hora El señor Duilo Esta noche Ha demostrado El empeño Que ponen a hacer Cada competencia Pero él nació aquí Y en esto es guerra Y él Definitivamente Tiene que sacarse Un clavo Con los guerreros ¿O no es así señor Duilo? A ver, escuchemos a Duilo ¿Qué tiene que decir? La verdad que Buenas noches tribunal Primero que todo Quiero pedir disculpas A los combatientes Porque en verdad La actuación que hice No fue la que yo deseaba Por otro lado Sí comencé aquí en esto de guerra Sin embargo Sin embargo creo que no me dieron El tiempo suficiente Para adaptarme Lo que combate Sí me lo dio Y por eso es que soy Combatiente de corazón Y mi familia está en combate No hay otra razón Yo quiero estar en combate Yo soy combatiente O sea señor Duilo Sé lo que me está diciendo esta noche Es que la producción de su guerra No le dio el tiempo suficiente Pero la producción de combate Sí Para adaptarme Yo creo que estuve Tres meses Poquísimo tiempo Y la verdad Este tipo de competencias Requiere mucha práctica Señor Duilo Si yo le diera a elegir Esta noche Entre dos productores Entre el productor Piper Fajardo Y el productor José Luis Peña ¿A cuál de los dos escogería? Y dígame la verdad Con toda sinceridad ¿A cuál de los dos? Sabiendo claramente Que uno es guerrero Y el otro es competiente ¿A cuál de los dos Señor Duilo? Con todo respeto Los aprecio mucho a los dos Pero el que me dio La primera oportunidad Para estar en televisión Fue José Luis Y por eso lo aprecio más Así de simple Así de simple Lo que pasa es que hay una parte Hay una parte Bueno señor Duilo A ver perdón Tribunal Lo que pasa es que yo quiero Aclarar una cosita Dígame Lo que pasa es que Para poder aclarar el comentario Y lo que acaba de decir Duilo Hay una época Donde Duilo empezó En otro reality Que si bien es cierto Duró muy poquito Pero él empezó En otro reality Señor ya pierdo Eso solamente Lo recuerdo usted Pero como Por eso le estoy diciendo Por eso le estoy diciendo Por eso le estoy diciendo Y se lo estoy haciendo acordar Porque como usted solamente vive acá Entonces le estoy haciendo acordar Que Duilo empezó en un programa Donde el productor era José Luis Peña Esa es la respuesta que tiene Duilo Que vale bueno Nada más El tiempo se refiere Exacto ¿Tiene algo de malo eso Tribunal? Bueno Pero como realmente Ustedes me conocen A la perfección Y saben que a mí Me importa poco Lo que quiera El señor Duilo Esta noche Usted Señor Duilo Regresará Donde debió demostrar Que era realmente bueno Usted Esta noche Formará parte Del equipo No lo cometiendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El comandiente! ¡Vamos Duilo! ¡Vamos! Se refuerza El rojo y verde Con Duilo Solo quiero decir Que voy a dar Todo de mí Para sacar adelante Y vas a ver Que en una semana Ni siquiera Las siguientes competencias Vas a ver Que lo voy a romper Jota Te la tengo curada Curada Oye, vaya a cambiar Se vaya a tomar La camiseta Digo Vale buena Y poco a poco Se van conformando Los equipos China Siempre polémico Esta parte Siempre es complicada Sí, es una puja Obviamente Entre lo que uno quiere Donde quiere estar Es una estrategia También Sí, al final De parte de cada uno De ellos Y hay pequeños rencores También Reducción Por favor Dejarme el juego Señores de Tribunal Por favor Díganos A quien llamamos Al centro Esta noche Quiero llamar A la señorita Que le da vida Que brilla La señorita Michelle Que venga Michelle Por favor Vamos a ver De qué manera Vamos a decidir O se va a decidir A qué equipo va Michelle Soifer Soifer Señorita Michelle Soifer Definitivamente usted Está demasiado guapa Todos estos días Presionante Parece un poco Como siempre El sol tan brillante Señorita Michelle Estoy quemando el sol Estoy quemando el cachete Derecho yo De tanto que Calor Mucho Mucho Michelle Miren Las coincidencias Están tan buena onda Las dos Que tienen casi El mismo color De ropa Nos pusimos de acuerdo Nos pusimos de acuerdo El día de ayer Dijimos mañana El rosa ha sido Ahora son pinky Literal Exacto Señorita Michelle Soifer Usted Va a tener Una misión Muy importante El día de hoy Señor Jan Viero Dígame Tribunal Señorita Yasmín Vinedo Te pido por favor Que vayan A los extremos Con sus equipos Ok Permiso ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Los conductores Del gran Un minuto Para Intentar Convencer A la señorita Michelle Soifer ¿A cuál De los dos Equipos Ella debería De escoger Esta noche? Después Que ella Los escuche Ella tendrá Que decidir Si su corazón Es combatiente Es combatiente Es combatiente